Bueno, ya aquí todos este es el resumen de mezclas de gases y vamos a hacer una nueva programada vertical. Nos sale esta parte. Hasta el momento hemos estado utilizando substancias puras. Y mezclas de esto fueron el agua. Y por ejemplo el R134. El aire lo hemos considerado hasta ahorita como una substancia pura. Sin embargo el aire es un buen ejemplo de lo que llamamos mezclas de gases. El aire es una mezcla de distintos gases. Vemos que el nitrógeno es 78% de nuestro gas y el oxígeno es 20%, prácticamente el 21%. Esto nos da el 99% aproximadamente. El resto es carbón, dióxido de carbono, carbón, otros elementos y agua. Entonces, ya estamos mencionando que tenemos distintas mezclas de gases. Ya mencionamos la primera que es el aire. Pero tenemos otras más. Por ejemplo, podemos tener el oxígeno. Este es tan que es para bucear. Y aquí tenemos 36% de olor. Esta mezcla la llamamos nitroxidos. Y también tenemos alguna mezcla el oxígeno más acetileno. Esta mezcla de oxígeno y acetileno la utilizamos principalmente para soldadura o para corte. También tenemos otras mezclas que esperamos no utilizar como la anestesia. En que realmente tenemos xenón y oxígeno y algo de helio. También tenemos el caso de mezclas especiales para atmósferas controladas. Hoy llamamos atmósferas inércidas. Aquí principalmente tenemos o bien nitrógeno. Obviamente tenemos en ocasiones argón o helio. Y en estas mezclas lo que buscamos es que no haya ninguna reacción. Por ejemplo, el nitrógeno a veces se inyecta en cajones para preservar más las frutas. Ahora, las mezclas las podemos dividir en dos partes. Entonces, vemos que las mezclas de gases son algo importante en nuestra vida. Y la más importante obviamente es el aire. Vamos a ver que las mezclas podemos ser reactivas. Pero no reactivas. Y esas son las que vamos a estudiar. En combustión utilizaremos reactiv. Bien, las mezclas de gases vamos a poder describirlas de dos maneras. Podemos describirlas como la composición en el número de, en la cantidad de masa que tienen. Le vamos a llamar gravimétrico. O la composición en el número de molos que tienen. Le vamos a llamar molar. En ambos casos, la masa total o el número de molos totales será la suma de los moles individuales o de las masas individuales. Y también vamos a hablar en porcentaje. Vamos a llamar la fracción de masa al porcentaje de un componente individual I respecto a toda la mezcla. O la fracción molar, igual al número de moles que tenemos de una sustancia particular I respecto al total de la mezcla. Estos dos están relacionados. Vamos a ver que si dividimos la masa de la mezcla entre el número de moles de la mezcla, vamos a tener el peso molecular aparente de esta mezcla. Y en cualquier mezcla puedo calcular entonces su masa molecular y sumo todas las masas y la divido de la sumatoria de todos los moles. Esto tiene una propiedad interesante porque entonces yo también puedo calcular para cualquier mezcla que tu y yo tenga su constante de los gases. ¿Se acuerdan que la constante de los gases la veíamos en nuestra expresión de gas ideal? Bueno, pues ya puedo entonces ahora calcular esta R de la siguiente manera. La R de la mezcla va a ser igual a mi constante universal de dos gases dividido entre precisamente este peso molecular aparente. Y recordarán que esta masa de los gases era 8.314 kJ por kilogramos kelvin. Bien, vamos a utilizar dos reglas principalmente. Vamos a hablar de la ley de Dalton y la ley de Amagat. En la ley de Dalton vamos a hablar de la presión de la mezcla y en la ley de Amagat del volumen de la mezcla. Esto vemos que no es calma, pero sus puras y finalmente vamos a ver que las propiedades de las mezclas, porque una vez que tenemos la composición de la mezcla vamos a poder calcularla de la siguiente manera. La propiedad extensiva de la mezcla va a ser la sumatoria de todas las propiedades individuales. Esta propiedad, esta bien puede ser energía interna, entalpía, entropía. Esto va a ser igual a la suma de todas las masas individuales por la propiedad intensiva individual. También vamos a poder calcularlo como la sumatoria de que uno va a sacar del número de moles por la propiedad interna-molar. Esto nos va a poder permitir tener para cualquier mezcla su cambio de entalpía, entalpía, energía interna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!